Doctor Alegre, buenas tardes. Buenas tardes. Una pregunta, diputado. ¿Cuál es su perspectiva frente al domingo, el discurso de la presidenta? Porque hay quienes dicen, ¿no? Hay temor que va a anunciar esto, aquello, que va a haber una especie de revolución kirchnerista a partir de eso. Otros dicen, no, eso es exagerado, no hay un statu quo político para eso. ¿Usted cómo lo ve? Yo creo que lo que van a hacer, digamos, lo que va a hacer la señora presidenta va a tratar de transformar en logros todos sus errores. Va a hacer un discurso de apología de su gestión. No va a hablar de la realidad del país. O sea, normalmente en todos los lugares del mundo, de las democracias, este momento es en que el presidente habla del Estado de la Nación. A nosotros nos gustaría escuchar un discurso que hable sobre la inflación, sobre la inseguridad, que hable sobre la muerte del fiscal Nisman y sobre el proceso de investigación que se lleva adelante, sobre la voluntad de ella de someterse a todo lo que la justicia requiera dictamina para demostrar su inocencia, a por qué no se arregló la deuda externa, por qué, bueno, todos los por qué que nosotros venimos reclamando. Por qué necesidad hay de arreglar, de firmar un pacto con China que produzca efectos de aquí en adelante por 50 años, cuando se va dentro de 8 o 9 meses. Por qué no abrir la comisión bicameral del Congreso para hacer una investigación sobre el funcionamiento de las agencias de inteligencia que existen hasta ahora, para ver qué se hizo con los recursos, quiénes son los funcionarios que trabajaron, o sea, todo relacionado con lo que pasa en el país y cuál es la proyección que tenemos hacia adelante. Uno ve que en 9 meses se piensan hacer cosas que no se hicieron en todos estos años atrás, entonces ve la perspectiva que no es buena, digamos, respecto de los argentinos. Yo creo que la presidenta va a tratar de disimular todas estas cuestiones que nosotros estamos planteando en logros que no existen, en el relato que vienen realizando todos estos años, y obviamente puede tornarse agresivo, porque eso es que realmente hacen una movilización para tratar de dar un carácter ético a todos los errores que han cometido durante todos estos años. Y usted, diputado Cristian Gribaudo, buenas tardes, ¿cómo lo vive esta previa del 1M? ¿Hola? Hola. Hola, sí. Ah, porque estaba el diputado Gribaudo en línea. ¿No? Sí. Ah, no, no. ¿Sí? ¿Ahí está? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Bien? ¿Cuál es su previa? Estábamos escuchando al diputado Gilberto Alegre, que nos contaba las expectativas de todo lo que no va a decir seguramente la presidenta, y que le gustaría escuchar, y quería saber cuál era su expectativa acerca de este 1M, como le han dado en llamar los kirchneristas citando a la plaza de los dos congresos. Coincido con Gilberto en lo que no va a decir seguramente, porque uno viene escuchando en las distintas aperturas de sesiones, casi como un relato de algunas cuestiones que tienen que ver más para el mensaje de la militancia y no la apertura institucional del Congreso, que tiene que ver con cuestiones de todos, de acuerdos, de política de Estado. Bueno, seguimos teniendo expectativa de que esto suceda, y siendo el último discurso de la presidenta en su gestión, sería muy bueno para todos los argentinos que tenga un mensaje de unidad, de paz y de convivencia política de cara al final de su mandato. Así que la verdad que tenemos esa expectativa siempre, esperemos que esta vez se cumpla, más allá de la militancia, que puede ir, acompañarla en la calle y puede estar presente, que eso no tiene nada que ver y no nos molesta, si no, obviamente no hay agresiones. Diputado Alegre, ¿cuál es su lectura de estos cambios que ha hecho el Poder Ejecutivo Nacional, sacando un diputado para la Secretaría General, desplazando al secretario general ex senador hacia la jefatura de gabinete? ¿Es un gabinete de más choque o de espacio de negociación? ¿Cómo se lo imagina esta novedad? No, no, pensar en un espacio de negociación en el kirchnerismo sería casi milagroso, digamos. Creo que van a seguir fieles a su estilo, creo que estos últimos meses que me quedan de gestión van a tratar de profundizar, digamos, lo que ellos entienden como la transformación del país kirchnerista y de ninguna manera creo que vayan a intentar realizar ninguna acción que, como decía recién el diputado delegado, que traiga la unidad, el acuerdo, porque no es la esencia del kirchnerismo. La esencia de ellos ha sido la confrontación y se van a retirar en ese esquema. Bueno, lamentablemente para todos los argentinos esto es un momento muy complicado porque falta mucho todavía para cambiar, digamos, la gestión, para cambiar de gobierno y no hay demasiadas perspectivas de que pueda haber un cambio esencial de gestión, digamos. Lo de Capitanich era ya atantado, estaba muy desgastado y bueno, van a poner nuevas figuras, pero para seguir insistiendo, digamos, en el mismo esquema de política que desarrollaron hasta ahora. Grimaudo, ¿cuál es su lectura de lo que está ocurriendo ahora con la causa Nisma, Namia, Policita, Rafeca, todo ese enorme expediente o esos expedientes judiciales? No, que hay más dudas que certezas y que tiene que ver con algo que decíamos nosotros hace un tiempo cuando empezó esto y que transmitimos junto también con el diputado Alegre y otros diputados en una nota que dirigimos al Consejo de la Magistratura para que aclare la situación de lo que fue el comienzo del ingreso al departamento del fiscal Nisma una vez que se lo encuentra muerto en su departamento porque las cosas que empiezan mal terminan mal. Entonces, ese momento es clave en función de preservar la escena del crimen, los testigos, que haya una claridad que pueda ser después motivo de una buena investigación y de acercarse a la verdad. Y la verdad que, bueno, eso es lo que estamos pretendiendo y siguiendo muy de cerca desde la Cámara de Diputados y la gente en general, porque volviendo a lo que esperamos de la Presidenta y teniendo en cuenta la muerte del fiscal que investigaba una de las causas más importantes de la Argentina como es el atentado de la asnia, la conexión con Irán y la denuncia que estaba presentando en el Congreso a punto de presentar el fiscal Nisma, la verdad que esto nos toca muy de cerca a todos como argentinos en democracia. Entonces, bueno, lo que estamos siguiendo desde un grupo de diputados y los bloques es que esto no quede en la nada, que la justicia investigue y que el gobierno no presione la justicia. Les cuento la trampita de esta entrevista. Vamos a repetirla el lunes y vamos a ver qué de todas estas expectativas que tuvimos se cumplieron y cuáles no. Bueno, antes que hable Gilberto, y creo que comparte, vamos a aplaudir y felicitar a la Presidenta si fue un mensaje de paz y unidad. Lo vamos a hacer seguramente juntos con otros diputados sin ningún problema. Perdón, decía que la oposición está decidida ya a bajar al recinto. Sí, sí, nosotros como bloque... Sí, sí, creo que Gilberto también. Y no van a hacer ningún tipo de demostración de rechazo o nada por estilo. A ver, perdón, nosotros, ese es uno de los actos institucionales más importantes de la República, que es el que la Presidenta se dirija a la representación del pueblo a darle el discurso del Estado de cómo se encuentra, obviamente... No, no, perdón, perdón, perdón. La Presidenta habla en representación del Poder Ejecutivo. El pueblo lo representan ustedes. Claro, pero... Lo que presenta la Presidenta es la agenda de gobierno del año. Eso es lo que dije, eso es lo que dije, voy a hablar ante los representantes del pueblo. Claro, digo, entonces... Eso dije. Por eso nosotros tenemos que ir a escuchar ese discurso. Ahora, si la Presidenta y las tribunas o las gradas llenan de agresiones, obviamente no podemos soportar agresiones. Nosotros vamos respetuosamente a escuchar un discurso presidencial y la Presidenta tendrá que dar el mensaje hacia los representantes del pueblo. Si después esto se desnaturaliza, se desborda y hay agresiones verbales, obviamente no tiene demasiado sentido quedarse en un acto donde se va a faltar a la representación institucional que tenemos cada uno de nosotros. Bueno, los comprometo. El lunes los estoy llamando y vamos a ver qué pasó respecto a lo que hablamos. Buen fin de semana. Hasta luego. Gracias. Como no, muchas gracias. Un abrazo a todos y en especial... Un saludo a la ley. Un abrazo.